¿Es la única forma de entrar? La única forma de entrar, la única forma de entrar. Es mi trabajo mantener a estos hombres seguros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Son tantas las lecciones que podemos aprender de esta película. Sobre todo, primero, el deseo de sobrevivencia de un grupo de hombres que estaban en la peor situación que se podían encontrar, donde no había esperanza. El rampa es bloqueado. No hay camino. No tenemos camino. Yo creo que la escena que me ayudó a reflexionar es ver cuando Mario le está discutiendo con su otro compañero, le dice, a mí no importa lo que tú creas, pero yo sí voy a creer. Inmediatamente, eso a todos los impactó. It took 100 years for them to dig this deep. They'll wait three days. They close the mine and put up the gravestones. I don't believe that. They'll dig us out. And if they don't, our families will. With a fair house if it's necessary. A través de la película vemos cómo las familias jugó un papel importantísimo en el deseo de ellos de seguir viviendo, de salir adelante. Es una fuerza que está empujando constantemente a todos estos mineros a salir de donde están vivos para volver a sus familias. It's been two days and no one has told us anything. We all know how this goes. We're not going to stand for it, Lawrence. Yo no tengo duda de lo que salvó a los mineros y fue la fe en Dios. Es obvio que cuando había menos de un porcentaje de oportunidades de salvarse, algo sucedió. En medio de un mundo que no tiene fe, vemos que en una situación tan crítica, Dios actuó. Yo creo que cada persona en algún momento en su vida va a sentirse identificado. Vemos que Dios interviene y que sí, realmente hay luz al final del túnel. Mi nombre es Marita Mayo y yo les recomiendo que vean la película Story 3 porque es un mensaje espectacular de esperanza y sobre todo de la participación divina y activa de Dios en la vida de cada persona. You are my brothers and I will pull together to get out of here. You are my brothers and I will pull together to get out of here.